Estamos acá dentro de lo que es el mes de algunas actividades para concientizar y sensibilizar a la población sobre la violencia y el maltrato hacia nuestros adultos mayores. Hoy tenemos dos aristas. Por un lado, difundir todas las actividades que hacemos para los adultos mayores en nuestra dirección, todos los talleres. Acá tenemos la muestra de bombo. Y por otro lado, también entregamos los folletos y le hablamos a las personas que se acercan, no tan solo al adulto mayor, porque ese es el objetivo, a la persona en general, para mostrar que también existe por ahí alguna situación de violencia o maltrato a este grupo vulnerable como son nuestros adultos mayores. Y bueno, lo que nosotros brindamos es fortalecerlos a ellos, que sigan siendo autónomos, ¿no es cierto? Decirles, estos son tus derechos, también que nosotros los acompañamos y fortalecerlos para que puedan seguir con su vida activamente. Que se sientan acompañados, ¿no? Y nosotros ahí, bueno, tratamos de brindarles lo mejor posible. Nuestra sede es en la Avenida Sarmiento al 1241. Los talleres son gratuitos, folclore, tango, el taller de bombo, arte decorativo. Puede concurrir de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 19 horas, en la Avenida Sarmiento 1241.